Ser Podcast DGT, situación a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes. Para los que se va yendo vacaciones en coche al destino de todos los años, van a notar algo de ahorro respecto al año pasado, porque la gasolina está más barata, pero hasta ahí las buenas noticias para los bolsillos, hasta ahí. Taulanzo, hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, solo el surtidor va a dar un respiro, porque llenar el depósito va a costar de media un 24% menos si repostamos gasolina, un 17% más barato será si tenemos un coche 10. Pues una de cal y una de arena, continuaremos apechugando. Lo dice porque las de este verano van a ser las vacaciones más caras que muchos recuerden. La habitación de hotel, por ejemplo, se encarece más de un 8%, los restaurantes y los bares suben un 7% y los todo incluido, por ejemplo, se disparan un 20%. Se encarecen las vacaciones, sí, pero también lo hacen las hipotecas con el Euribor, cerrando la media mensual de junio por encima del 4%, aún así, y con este temporal, los que pueden parece que priorizan sus vacaciones y el turismo arranca un verano en el que confía batir todos sus récords. ¿Y con qué tiempo empieza julio? ¿Qué tiempo nos va a hacer este fin de semana? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, pues con bastante tranquilidad se alejan las tormentas, solo hasta la próxima madrugada tendremos chubascos en el Cantábrico más oriental y alguna tormenta puede descargar con fuerza en el litoral de Cataluña, pero mañana y el domingo mucho sol en la mayor parte del país y lo mejor, con un calor más amable, va a hacer calor durante las tardes, pero más propio para las fechas, no de la canícula como tuvimos hasta ayer. ¿Y la manifestación del orgullo en mañana en la capital de España, Carbó? Jordi, ¿estás por ahí? Ah, perdona, perdona. Sí, bueno, la situación es que ayer a esta misma hora, por ejemplo, todavía en la misma capital estábamos por encima de los 30 grados, hoy va a ser mucho más amable, la verdad es que no va a ser un agobio, ahora mismo la temperatura está en unos agradables 25-26 grados, incluso quien esté hasta más tarde va a notar algo de fresco cuando ya está avanzada la noche. ¿Y mañana? Mañana te he escuchado la pregunta, ¿para algo en concreto? Te preguntaba por la manifestación del orgullo mañana, que hay cientos de miles de personas mañana en la capital de España. Perdón, perdón, para mañana, eso, al empezar la manifestación, mucho calor, más de 30 grados, pero al final ya avanzada la manifestación, el ambiente será mucho más agradable. Nos ha quedado un poco ortopédico esto, Carbo. Mucho. Sí, tenemos que ensayarlo más. Venga, hasta luego. Adiós. Hay media hora, 25 deportes, con el aval de la UEFA a que el Barça juegue la Champions, especial escándalo Negreira. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente la UEFA permitirá al Barça participar en la próxima Champions, los inspectores que han estudiado el caso Negreira no han encontrado pruebas suficientes para dejar fuera al club azulgrana, ahora trasladarán esa conclusión al comité de ética que debe hacerla definitiva. Y Fórmula 1, gran premio de Austria. Esta tarde, clasificación para la parrilla de la carrera del domingo. Primero, Verstappen. Segundo, Leclerc. Tercero, Carlos Sainz. Alonso ha quedado en la séptima plaza. Empieza ahora 25. Con la fonoteca imposible de María Guardiola, que será la futura, la nueva presidenta de Extremadura, gracias a un acuerdo para gobernar en coalición con Vox. Vox tendrá una consejería, Gestión Forestal, Mundo Rural, pese a que hace 10 días, Guardiola, María Guardiola, decía esto aquí en Hora 25. Yo soy una persona que no falto a mis compromisos, soy una mujer de palabra y lo que he hecho es demostrarlo con hechos. Vox también sabía que no iban a entrar en gobierno. ¿Usted se compromete aquí, señora Guardiola, a que incluso después de que pasen las elecciones generales, en ningún caso va a meter a Vox en su gobierno? Me comprometo, claro que sí. No va a entrar en el gobierno yo, no voy a gobernar con Vox. Pues no ha hecho falta ni que pasaran las generales. Es una decisión que obedece a un profundo proceso de reflexión. Me he obligado a mí misma a irme al origen de todo. Y en ese origen he recordado que yo di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Feijóo no lo debe de ver igual porque en un acto, minutos después de la comparecencia de Guardiola, ha reivindicado la palabra en política. Y en tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Sin palabra no hay política. Sin palabra no hay política, ha dicho Feijóo. Ha sido prácticamente a la misma hora. Guardiola a la una de la tarde, Feijóo a la una y veinte. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Y en tiempos en los que la palabra de algunos políticos no vale nada, yo reivindico la política de la palabra. Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Sin palabra no hay política. Total, que echa trizas su palabra, Guardiola mete a Vox en el gobierno y le da a la Consejería de Mundo Rural, con la que la ultraderecha gestionará el patrimonio natural, la caza o los toros. Además de esa cesión en el acuerdo programático de 60 medidas, ¿hay alguna más? Y eso que por la mañana, antes de publicarse el documento, antes de que lo viéramos, el Común de los Mortales, Borja Semper, portavoz del PP, nos decía Bueno, bueno, esperad que hay noticia en el acuerdo. En este acuerdo, en el acuerdo que hemos tenido oportunidad de conocer las primeras líneas programáticas del acuerdo en Extremadura, se habla expresamente de violencia machista, expresamente. Bueno, pues eso también es falso. La violencia machista como tal no aparece en el acuerdo. Lo único que aparece es el rechazo a cualquier discurso machista. Cualquier cuestión ideológica que nos separa está fuera del acuerdo. Así que sin referencias a la violencia machista, el PP pacta con Vox en Extremadura en un lugar en el que Feijó dijo además que no tenían por qué meterlos en el gobierno. Fue el propio Feijó quien argumentó que allí en Extremadura no tenían por qué meterlos en el gobierno. Pero no a cuestión matemática. Los resultados en Valencia son totalmente distintos. Vox no tiene el 8%, tiene el 12% de los diputados. Y es evidente que ante esa necesidad del número de diputados en Valencia distinta a la de Extremadura se ha actuado de forma correcta tanto en Valencia como en Extremadura. Total, que la Dirección Nacional del Bebé ha terminado presionando a María Guardiola para llegar a un acuerdo rápido con Vox, para intentar pasar página de este capítulo extremeño que se les estaba enfangando. Mariela Rubio. Sí, un capítulo que ha estado y todavía está perjudicando enormemente a Alberto Núñez fijó, acaparando todo el foco de la precampaña, generando desconcierto entre votantes y militancia y sobre todo impidiendo a Génova volver al marco del antisanchismo. De ahí que la Dirección Nacional haya presionado a Guardiola para cerrar un acuerdo rápido. La consigna era cauterizar la crisis como fuera. En Génova querían evitar además a toda costa dar oxígeno al PSOE con una investidura fallida de Fernández Vara y eso solo podían conseguirlo con la viabilidad de un gobierno del PP. Reconocen en el cuartel general popular que Guardiola hasta hace muy pocos días, casi horas, se resistía todavía a dar carteras a los de Abascal e insistía en puestos intermedios. Pero creen que aunque ella sale dañada, con un solo puesto para Vox de algún modo puede salvar su posición y no es, dicen, una completa humillación. No obstante, importantes dirigentes del partido se quejan amargamente de la gestión de toda la crisis extremeña. Enfretándonos a Vox hemos conseguido que un gobierno con un solo consejero de Abascal suponga una rendición y que todo el foco esté en Vox y no en Bildu. La firma del, por ahora, cuarto pacto autonómico PP-Vox la ha conocido el presidente Pedro Sánchez en Bruselas y en rueda de prensa, tras el Consejo Europeo, ha advertido Sánchez de que hay líderes comunitarios contrariados con estos acuerdos PP-Vox, cosa que el PP dice que es mentira. Sojaib Nadí. Aunque a Sánchez los acuerdos de Guardiola no le hayan pillado por sorpresa. Lo que ha pasado en Extremadura ha ocurrido lo que sabíamos que iba a ocurrir. La estrategia de Ferraz pasa por subrayar la incongruencia de los de Feijó en los denominados pactos de la vergüenza en la víspera de asumir la presidencia de la Unión. El jefe del Ejecutivo busca movilizar de cara al 23J al votante progresista. Quitar una bandera LGTBI de una fachada de una institución pública es quitar derechos. Y apela también al voto de los europeístas al señalar el sonrojo que provocan las políticas del PP con los ultraderechistas de Vox. Aquí, en Bruselas, están sorprendidos y contrariados con la involución que se está produciendo. Otro en retratar el viraje de los de Feijó en Extremadura ha sido el expresidente Zapatero quien señala el cambio de postura inédito en democracia. Creo que hay que respetar los cambios de posición. Ahora, de una afirmación tan fuerte, en tan pocos días no hay precedentes en la historia política. El espacio a la izquierda del PSOE también apela a sus votantes mostrando a un Feijó sin principios y sin palabra, como ha escrito en Twitter Yolanda Díaz, la líder de Sumar. Comenta que las convicciones en el PP no duran nada a cambio, dice, de conseguir el poder. Y el PP va un paso más allá en su abrazo repentino a la reforma laboral que intentó boicotear. Ahora ya no es solo que les parezca sustancialmente buena, que es lo que dijo ayer Feijó, sino que el PP admite ahora que votar en contra de esta reforma, que es lo que hicieron, fue un error. Borja Semper, portavoz del PP en Antena 3. Es que la reforma, la mal llamada reforma que se aprobó en esta legislatura en el ámbito laboral, era lo mismo, el mismo documento, la misma ley que se había aprobado en tiempos de Mariano Rajoy con alguna modificación. ¿Por qué votaron en contra? Bueno, eso se lo tendrán que preguntar a la dirección anterior. Yo creo que fue un error. Esta es mi opinión. Hoy. Digo, hoy entonces, también. Se lo tendrán que preguntar a la dirección anterior. No, es que la dirección anterior, ahí está a Cuca Gamarra, que sigue siendo secretaria general del PP, que fue en su momento quien anunció que el partido iba a recurrir al Constitucional la votación de la reforma. La tienen recurrida ante el Tribunal Constitucional. Hoy Holanda Díaz les ha dicho. Yo le pido desde aquí al Partido Popular que, si se equivocó votando en contra de la reforma laboral, proceda la retirada inmediata del recurso que presentaron a la misma ante el Tribunal Constitucional. El lunes vamos a emitir aquí, en Hora 25, un podcast de Guillermo Lerma y Sara Selva sobre cómo fue esa votación, la de la reforma laboral, cómo se fraguó, qué pasó. Es interesantísimo porque se cuentan muchas interioridades de aquella operación política, cosas que no se conocían hasta ahora, el lunes a las 9 de la noche, 8 en Canarias, aquí en Hora 25. Hay otra derivada de esa votación que no es menor. Sergio Sayas, Borja García Danero y Carlos García Danero. Son los dos diputados de UPN que traicionaron la disciplina del que entonces era su partido, UPN. Votaron no, por sorpresa, a la reforma para intentar tumbarla. Se aliaron con el PP. ¿En qué lugar deja a Sayas y a Danero, que hoy van en las listas del PP, que su nuevo partido, el PP, diga ahora que el voto en contra fue en error? Bueno, pues está en un lugar no muy cómodo. Sayas, que es cabeza de lista del PP por Pamplona, por Navarra, se ha intentado reivindicar con este tuit. Llevo más de año y medio sufriendo insultos y ataques. Ninguno de ellos ha conseguido que dude de la decisión que tomé con la reforma laboral. Esa votación iba más allá de un texto. Se trataba de una votación clave que salvaba el gobierno de Sánchez. Nosotros decidimos no salvarlo y Esparza eligió pactar con Sánchez. Si esa ley no se hubiera aprobado, el gobierno de Sánchez podría no haber durado hasta hoy. Estoy orgulloso de no haber entregado mi voto a Sánchez. Nunca algo que yo pueda hacer estará al servicio de un gobierno como el de Sánchez, que tanto daño ha hecho a España y particularmente a Navarra. Francia se enfrenta a otra noche la cuarta ya de disturbios por la muerte de Nael, el adolescente de origen argelino al que un policía mató de un disparo en un control policial. Esta tarde ya ha habido protestas en Estrasburgo, por ejemplo, con decenas de detenidos y el ministro de Justicia ha pedido condenas severas para los culpables de estos disturbios. Corresponsal en Francia, Vicenç Batalla. Buenas tardes. Sin llegar a declarar el estado de emergencia en el país, el presidente Emmanuel Macron ha decidido hoy acelerar las medidas antidisturbios para contener la situación. De entrada, el Ministerio del Interior ha decretado que dejen de circular autobuses y tranvías en toda Francia a partir de las nueve de la noche. Y también que se anulen los grandes acontecimientos festivos en las zonas en tensión para poder redirigir las fuerzas de seguridad hacia el operativo antidisturbios. Por otro lado, Macron en su intervención tras la reunión de crisis con parte de su gobierno ha llamado a la responsabilidad de los padres en la situación. Un tercio de los detenidos de anoche son jóvenes, a veces muy jóvenes. Es responsabilidad de los padres guardarlos en el domicilio. Es importante para la quietud de todos que se ejerza plenamente la responsabilidad parental y llamo al sentido de esta responsabilidad a las madres y los padres de familia. No corresponde a la República ocupar su lugar, decía Macron. En efecto, según ha trascendido de los detenidos, su media de edad es de 17 años y hay algunos incluso de 12. Por ello, el Ministerio del Interior también se ha reunido este viernes con responsables de redes sociales como TikTok o Snapchat para pedirles que retiren contenidos que promuevan los altercados y se identifique a sus autores. De hecho, esta misma tarde y en plena jornada, grupos de jóvenes de no más de 15 años han asaltado un Apple Store y otras tiendas del centro de Estrasburgo y ha ocurrido lo mismo con un McDonald's en Saint-Saint-Denis. También esta tarde, la justicia de Brasil ha inhabilitado por ocho años, hasta 2030, al expresidente Bolsonaro por abuso de poder, por usar su cargo de presidente para cuestionar el sistema electoral durante la última campaña que terminó ganando Lula. Victoria García. Cinco votos a favor de inhabilitar a Bolsonaro frente a los dos en contra del Tribunal Superior Electoral de Brasil. La publicación de la sanción de ineligibilidad, el primer investigado, el señor M. Bolsonaro. Abuso de poder y malversación de recursos públicos, dice la jueza. Los hechos se remontan a las elecciones del pasado año, que ganó Lula da Silva. A tres meses de esas elecciones, Bolsonaro convocó a los embajadores extranjeros para cuestionar las máquinas automáticas de voto y verter acusaciones infundadas sobre las autoridades electorales. Bolsonaro ya ha dicho que va a recurrir el dictamen ante el Supremo. Esta es solo una decisión de un tribunal electoral altamente cuestionado por favorecer a Lula da Silva. Yo no me voy, voy a recurrir y a seguir trabajando. Dice que esta decisión está lejos de ser el fin de su carrera política. Y también se ha llevado hoy un revés judicial, aunque muy distinto, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. El Supremo de ese país ha tumbado el plan de Biden para condonar parte de la deuda que contraen los estudiantes universitarios para pagarse sus estudios. El plan permitía perdonar hasta 20.000 dólares a los estudiantes, beneficiaba a los universitarios de menos recursos, que tras salir de la universidad arrastran esa deuda durante años, que directamente ni termina la carrera porque no pueden seguir pagándose la matrícula. Pero, corresponsal en Washington, Sarah Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo esto lo ha tumbado la mayoría conservadora del Supremo. Sí, así es. Es una decisión que ha indignado a simpatizantes demócratas, a muchos estudiantes, pero sobre todo al presidente Joe Biden, que presentó este programa en agosto, y que en un comunicado ha asegurado que esta lucha no se ha terminado y que en una hora, más o menos, anunciará medidas alternativas. Así que estamos muy pendientes de eso ahora mismo. Hablamos de un plan que habría beneficiado a más de 40 millones de estudiantes, ciudadanos jóvenes, pero no solo. El problema viene de lejos y Alicia, una profesora de 49 años, con quien hablamos hace unos días, es prueba de ello. Se graduó hace 26 años y a día de hoy aún debe 20.077 dólares. Eso nos contaba los días previos a la deliberación. Si el Supremo lo rejece, lo seré desprende, pero, sinceramente, no voy a ser sorprendido. Que este bloqueo no le sorprendería, teniendo en cuenta que tres de los jueces conservadores fueron nombrados por Trump. Sin embargo, la decisión no ha sido una sorpresa. El programa era polémico, los conservadores lo consideraban electoralista y las dos cámaras del Congreso, con el apoyo de algunos demócratas, aprobaron hace unas semanas un proyecto de ley para vetarlo. Sara, en cualquier caso, no es la única decisión polémica del Tribunal Supremo en las últimas horas, porque esa misma mayoría conservadora ha respaldado a una diseñadora que se niega a hacer páginas web para bodas homosexuales. No es que se niegue en abstracto. Ella quiere ofrecer sus servicios de diseño y dejar por escrito que no atiende a parejas homosexuales para que ninguna se lo pida. El Supremo la respalda con el voto en contra de los progresistas que consideran que ese aval permite discriminar abiertamente a la comunidad LGTBI en todo el país. Sí, sí, así es. Y ha generado también una fuerte reacción por parte de organizaciones de derechos civiles, LGTBI, de demócratas, pero sobre todo de las tres únicas juezas liberales del Supremo que han denunciado que por primera vez en la historia la Corte concede a un negocio abierto al público el derecho a negarse a servir a miembros de una clase protegida y que se ha relegado a la comunidad LGTBI a una segunda categoría. La diseñadora en cuestión, una mujer de Colorado, de 38 años, cristiana y que por cierto aún no ha arrancado su negocio, ha celebrado la decisión. La escuchamos. Quiero diseñar páginas web sobre bodas de acuerdo con mi fe y en el centro de este caso está el derecho a expresarme libremente y es que, Aymar, según los magistrados conservadores, Colorado no puede obligar a una persona a expresarse de una forma que no coincide con su punto de vista, alegando a la primera enmienda de la Constitución. Muchos temen, sin embargo, que la sentencia cree un precedente y fomente la discriminación, como decíais, entre ciertos colectivos. O sea, que la discriminación ya está ahí. Lo que no está ahí, por lo que nos cuentan, son sus páginas web. Esta señora no ha montado la empresa. Exacto, exacto. Tiene la intención de hacerlo. Ah, pues fantástico. Sara, gracias. Un abrazo. Y aquí en España tenemos ya la nueva lista de morosos de Hacienda. En la de este año entra por primera vez el exárbitro Enríquez Negreira, que está ahora mismo inmerso en un caso de corrupción, y otros salen como Rodrigo Rato o Ildefonso Falcones. En total, más de mil se caen de la lista y la mitad lo hace por un cambio de criterio. Criterio del Tribunal Supremo que dice que no se pueden incluir en esta lista de morosos deudas que estén revisándose todavía, que estén en procesos judiciales. Solo las que estén confirmadas por la justicia. Jordi Fábrega. Son 6.076 los morosos que figuran en esta lista actualizada, un 14% menos que hace seis meses. Por este cambio de criterio que excluye de la lista negra los deudores que no tengan una condena firme, esto ha sacado de la lista a 636 personas, y hay otras 900 que salen por haber pagado o haber reducido su deuda. Entre los que estaban y ya no están, destaca Rodrigo Rato y exfutbolistas como Dani Alves o Samuel Eto'o. En cambio, hay otros 630 deudores que se estrenan en la lista. Entre ellos, el exárbitro Enríquez Negreira, con una deuda con Hacienda de 1.100.000 euros. Se mantienen clásicos como Mario Conde, que debe 6 millones, y como Diego Torres, por ejemplo, el exsocio de Iñaki Urdangarín, que sigue debiendo al fisco algo menos de un millón. Hoy tengo que pedirles perdón, antes de desearles un buen fin de semana. La creí. Me pareció firme, clara, convincente. Dije de ella que se había plantado como una antígona, y que de ahí no se movía, y que eso era exactamente lo que se llama respeto por los propios principios. Debía tener un día bondadoso, quizá ingenuo, necesitado de esperanza. Lo siento. Les llevé a engaño sin quererlo. Hace 10 días, la líder extremeña del PP, María Guardiola, juraba. No puedo dejar entrar en mi gobierno a quienes niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes tiran a la papelera una bandera LGTBI. Ponía como ejemplo la rectitud de su madre, y alegaba ser una servidora pública con principios. La creí a pies juntillas. Necesitaba creer, como muchos, que en este país hay una derecha democrática y decente. Ahora, María Guardiola ha pasado de seguir antígona a convertirse en una transfuga de sí misma. Como Alberto Núñez Feijo quiere llegar a presidente de un gobierno, aunque sea con Vox, con Vox en su gobierno, pese a que diga lo contrario, Guardiola no podía ponerle en evidencia. Algunos estamos tristes por ella, por nosotros mismos, que admirábamos su valentía, porque la derecha convencional de este país prefiere a los parafascistas ultras que a los demócratas, y sobre todo, por la madre de la política extremeña. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER La Radio